Si no te tengo A todos los jóvenes de El Salvador de las Parroquias Franciscanas Les estamos invitando para que participen con nosotros el 6 de septiembre En el Encuentro Nacional de Jóvenes de las Parroquias Franciscanas Como ven aquí va el signo de la tau que va hacia el cantón El Cedro Venimos de la comunidad El Cantón Quezalapa Los jóvenes y algunos hermanos que vienen compartiendo Vamos hacia allá caminando, que la alegría del Señor no nos falte Que el entusiasmo esté muy grande en cada uno de ustedes La expectativa de venir a compartir el amor y la fraternidad Sabiendo que es Cristo el que nos une Y que San Francisco nos invita a ser siempre portadores de alegría, de paz y de esperanza Un saludo para todos, paz y bien A nombre de todo este grupo de hermanos que vienen caminando Si tú no estás Me faltan las palabras Se pierde mi mirada No da vueltas el reloj Eres la razón de vivir Si no estás con fuego respira ¡Gracias!